¿Te has preguntado si hay alguna forma natural de limpiar tus pulmones? Cabe destacar que esto solo aplica para las personas no fumadoras, pues las personas que sí fuman, tienen adherido alquitrán en los pulmones, lo que hace que se dificulte el ciclo completo de la respiración. Hoy te enseñaré tres plantas que puedes preparar para limpiar y purificar tus pulmones. 1. Jengibre. Consúme té de raíz de jengibre. La raíz de jengibre contiene una sustancia poderosa llamada gingerol que es capaz de limpiar naturalmente tus pulmones al ayudar a expulsar las toxinas y la mucosidad. Toma dos tazas al día. En una taza colocas una cucharada de raíz de jengibre rallado, luego le viertes agua y dejas en reposo por cinco minutos. Consúmelo 15 minutos antes del desayuno y 15 minutos antes de la cena. También puedes añadir jengibre en tus comidas para obtener beneficios adicionales. 2. Ajo. Come ajo fresco crudo. Contiene el compuesto orgánico alicina, un potente ingrediente activo que ayuda a curar las enfermedades pulmonares tales como resfríos, gripe y otras. Tritura un bulbo de ajo crudo e ingiérelo con un vaso con agua. Tómalo 15 minutos antes del almuerzo. Además, si deseas, puedes preparar una infusión de ajo. Para ello, solo coloca un ajo picadito en una taza con agua a hervir. Cuando esté hirviendo, retira del fuego y espera cinco minutos. Pasado este tiempo, consumir en ayunas por 15 días seguidos. El aliento a ajo no es una preocupación, ya que puedes masticar unas hojitas de menta para combatirlo. 3. Tomillo. Contiene un poderoso ingrediente activo llamado timol. Él es el encargado de limpiar tus pulmones al relajar los tubos bronquiales, mientras que desinfecta las vías por las que pasa el aire. Pon en una olla medio litro de agua al fuego. Cuando esté hirviendo, agrega dos cucharadas de hojitas de tomillo y espera cinco minutos y retiras del fuego. Toma dos tazas al día, mañana y tarde. Recuerda darle me gusta y suscribirte para mantenerte al día con todos los videos.